Un par de zapatos por la baladón La bisnieta de la marquesa Ana María de la Campa Cosjaral Iberrió había decidido marcharse para nunca más volver una mañana cercana a la Navidad. Y no es que complicara el gran festejo que se aproximaba, pero sí la logística para repartir los enseres, el mobiliario y pertenencias personales, pues había partido al viaje sin retorno sin decir a quién le daría custodia. Lejos de causar tristeza en los habitantes de la casa, se armaba la gresca por la rebatiña, los trueques y las apuestas sobre quién sería el siguiente en partir, ya que ese año habían expirado un total de seis. Aún así, se respiraba felicidad. ¡Cuánto polvo hay por todos lados! exclamó la baladón, agitando el paño que a menudo le acompañaba para sus rituales arrebatados de limpieza. A decir verdad, solo le gustaba el orden y que todo estuviera en su estricto y riguroso lugar. El simpático señor Mr. Pancake encontró a la aventurada señora atrapada entre la vitrina reina Ana y una silla Barcelona original, a la cual le añadió una cinta con su nombre para apropiársela. Al intentar salir de la trampa, descubrió su mayor fascinación, las obras de arte que habían colgado durante años de las paredes del salón de la marquesa. ¡Mira esta obra que nos dejaron Mr. Pancake! ¿No le parece lo más cursi que ha visto? le dijo la baladón, seguido de un soplido tan largo a la superficie del cuadro que las partículas de polvo inundaron los ojos de Mr. Pancake. Después de una cadena de estornudos, este le respondió. ¡Ay, es tan dulce que parece un pastel! Y echó a reír a la vez que señalaba algunos detalles. ¡Qué tierna jovencita columpiándose en los aires tan alto que hasta perdió un zapato! La baladón, sorprendida de tal declaración, prosiguió. Justo eso era lo que este pintor quería hacernos creer. Pero antes que comience la clase de arte, veo que se prepara para salir. ¿A dónde va tan temprano? Mr. Pancake, indicando el norte con la mirada, le reveló. Voy a comprar unos panecillos. ¿Prepararía usted un poco de café para acompañarlos? La baladón abrió sus enormes ojos, sonrió sagazmente y se perdió entre el pasillo y los menajes de la marquesa. A la vez que Mr. Pancake salía bien cubierto de pecho y espalda, atisbando con asombro los tibios rayos del amanecer. La baladón acomodó filas prolijas de zapatos sobre la banqueta a lo largo de toda la barra. Sacaba de una enorme bolsa un par tras otro sin detenerse, abarcando casi toda la propiedad. Desde tacones altos, con correas, de fiesta con brillos, botas casi nuevas, calzado deportivo. Una gran colección de los más extraños colores, amarillos, naranjas, violeta, uno con flores, lentejuelas de colores. Pero era de resaltar que había algunos sin par y aún así los incluyó en la muestra. Al término de la colocación, dispuso un pequeño letrero con frases entrecomilladas en cada par, a manera de título, y un letrero grande sobre la pared que decía, se comparten recuerdos. En lontananza, advirtió que Mr. Pancake regresaba. En su larga espera, había sacado las dos sillas pequeñas del pórtico. Las colocó frente a aquello que era una tentativa de instalación contemporánea con pretensiones de ser analizada. Tenía preparada ya la jarra con dos tazas para el café, anhelando la conversa, pero más el envoltorio lo apresuró. Veo que recién salió el pan. Extendiendo los brazos directamente hacia la bolsa de papel para recibirla. Asombrado de tantos pares de zapatos, Mr. Pancake no hizo más que entregarla y acomodarse en una de las sillas, en tanto que la baladona a su costado disfrutaba del delicioso y tibio pan. Al paso de algunos minutos de contemplación de aquella acumulación de calzado, esperando cualquier excentricidad, le preguntó con vacilación a sabiendas de que si la conversación tiraba para lo nuevo, la baladón enfundaría en pantera. ¿Otra obra de arte contemporáneo? Al no encontrar respuesta, pues la baladona estaba absorta en su cometido de engullirse el pan, y la pregunta no la distrajo de seguir arrastrando el azúcar en su boca, se atrevió a dar un paso más, aunque con temor y un tanto más suave y dubitativo, continuó el interrogatorio. ¿Para qué bien al será? Habías prometido no participar nuevamente. Siempre que trabajas en una creación contemporánea, terminas negándote a ti misma. La baladón terminó el bocado, sorbió el café que aún continuaba caliente, lo miró con mesura y sonrisa inquieta y reaccionó. Observa detenidamente, Pancake. Los hay para caminar, para descansar, para correr, para no caminar. ¿Cuál te sorprende más? El señor le indicó, sin vacilación, uno de los pares más lujosos forrados en seda, muy elegante, y llevaba el pequeño papel que había puesto por título, Beso robado. Dejando que Mr. Pancake tomara del café que aún soltaba vapor, la baladón comenzó una de sus historias. Ese día que te voy a platicar, caminaba distraída hacia el banco con la finalidad de pagar algún adeudo, intentando sacar de mi bolso el dinero en cuestión, pero sin perder el equilibrio en las alturas de esos tacones que llevaba, no me percaté que venía un caballero caminando frente a mí que iba distraído de igual manera. Era bastante atractivo, aunque por mucho tenía el doble de años que yo. Usaba un perfume delicioso y elegante, y su camisa estaba perfectamente limpia y planchada. Eso lo detecté en cuestión de segundos, pues cuando sentí que mi zapato coincidió con el suyo, con tal de no perder el equilibrio, mi cuerpo se inclinó hacia adelante pegando mis labios rojos fuego. Luego, hacia su camisa al vallal de impoluta, entre el segundo y tercero botón, en un profundo espacio que se abrió sin que nada se interpusiera entre su pecho y mis labios. Porque el hombre, al querer sostener mi brazo, movió accidentalmente su corbata hacia un lado, haciendo ese desafortunado espacio que de inmediato se ocultó otra vez al regresar a su lugar. De tal manera que cuando volteó a sí mismo, no observó ningún desperfecto, pues la marca de nuestro encuentro había quedado oculta por la finísima prenda. ¿Qué explicación le habrá dado a su mujer sobre cómo llegaron esos hermosos labios hasta ahí? Cuando el caballero volteó hacia mí, debía aguantar las ganas de reír, solo atiné a decir, Lo siento, señor. Su amable respuesta de No pasa nada, linda. Con una sonrisa abierta me consoló, pero ay, siento pena por él y su inminente divorcio. Cuando llegara a su casa, exclamaría ante su mujer, No me lo vas a creer. ¿Y ese par de zapatos con el título de herencia? ¡Ah! Un día, llegó a mi puerta la señora Doña Zurubureta con su primogénito en brazos, usando un hermoso par de zapatitos azules nuevos. Esa mañana había dado sus primeros pasos, y claro, había que celebrar tal suceso. El problema fue que como eran tan finos y suaves hechos en piel de ciervo inglés, y mi obsesión por la limpieza hacía que el piso pareciera encerado, así que el crío daba dos pasos y las piernitas se le resbalaban como fideos. Corrí por unas pequeñas tiras de papel de lija que adherí con pegamento ultra resistente directo en la suela de los zapatitos. En cuanto quiso dar el bebé un primer paso, de inmediato las lijas hicieron lo propio. ¡Sí funcionaron! Pero el pequeño cayó de bruces golpeándose la nariz y privándose un poco. Ahí descubrimos que no era de sangre azul, aunque el niño desde ese día adoptó cierto parecido con el rey Carlos II de España. De inmediato y con mucho coraje Doña Ana le sacó los zapatos, los dejó caer al piso y se marchó. Desde entonces los guardé como una herencia para regalárselos en su momento al nieto de la señora. Entre risas y tazas de café, comenzaron a regalar el calzado a las personas que pasaban. Muchos se fueron muy contentos, pues los había de gran calidad y otros casi nuevos. Mr. Pancake no pudo aguantar la curiosidad del por qué había zapatos sin par. Y aún así la baladón los había exhibido e incluso puso su tarjeta con el título. Era de esperar que para todo tuviera una explicación. ¿Usted vio hace rato a la linda jovencita con el zapato por los aires? Dijo la baladón. Lo que no vio es que el caballero que empuja el columpio es el marido y con quien realmente retosa es con el joven que mira a hurtadillas detrás del arbusto mientras ella le lanza el zapato y le regala una pícara sonrisa. ¿Usted qué cree que entonces significa perder un zapato? Mmm, entonces aquí faltan... Mr. Pancake, escrupuloso, se puso de pie y comenzó a contar. Uno, dos, tres, cuatro... Hasta que la baladón echó a reír y exclamó levantando la voz más de lo acostumbrado para evitar la suspicacia. ¡Los zapatos son de la marquesa! Con asombro, Mr. Pancake se llevó ambas manos a la boca en complicidad con las carcajadas de la baladón sin aguantar la risa regresó a su lugar se acercó a ella y murmuró ¡Santa señora, lo que viene uno a descubrir! Rezaba todo el día por la salvación de nuestras almas y vaya que tuvo una vida llena de emociones. Entonces, ¿y los títulos? ¿Y las historias? ¡Ah! exclamó la baladón. ¡Eso sí son míos! Desde el primer momento usted supo reconocer el arte que ahora llaman arte de escombro. Creí que era una buena idea para mi próxima obra para la siguiente bienal. Tiene todo un trasfondo emocional ¡Eso se lo debemos a la marquesa! ¿Me ayudas ahora a sacar las fotografías antes de que regalemos todos? La marquesa estoy segura que estaría muy contenta de compartir sus zapatos. ¡Ya lo creo! replicó Mr. Pancake sonriendo mientras movía la cabeza de incredulidad. Con café recién servido bromearon hasta terminar de repartir todos los zapatos.